de noticias al amanecer como se lo mencionaba antes de la pausa hoy estaremos hablando acerca de los estereotipos de la mujer pero para entrar en contexto a continuación veamos una nota preparada al respecto les son familiares las frases las mujeres son expertas en el ahorro y el manejo del dinero a las mujeres les encanta ir de compras a las mujeres les encanta andar a la moda si las ha escuchado o utilizado le informo que eso es un estereotipo la discriminación se sustenta en gran medida sobre los estereotipos que se han ido generando en torno a la idea que tenemos sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres los papeles que deben desempeñar en el trabajo la familia el espacio público e incluso en cómo deben relacionarse entre sí a este conjunto de ideas preconcebidas que utilizamos para analizar e interactuar con otros hombres y mujeres les llamamos estereotipos de género es interesante observar que el estereotipo masculino y femenino es universal el estereotipo masculino se caracteriza por una gran necesidad de dominio agresión y realización en cambio el estereotipo femenino envuelve una gran necesidad de dependencia cuidados y afiliación cada cultura tiende a reinterpretar los estereotipos de género lo que demuestra que las percepciones que tenemos sobre los hombres y las mujeres están socialmente construidas existen estereotipos que se vivencian como verdades objetivas y que influyen de forma decisiva sobre las actitudes creencias y las conductas de una persona de la familia de la comunidad y del país gracias por su sintonía esta es la entrevista del día estereotipos de la mujer es el tema que abordaremos esta mañana y nos acompaña en nuestra sala principal sara garcía y es activista y femenina para abordar sobre este interesante tema qué tal sara buenos días buenos días bienvenida muchas gracias por el espacio me parece de gran importancia que se aborde esa temática en este canal y que podamos discutir un poco sobre toda esta diversidad de ideas y también todos los obstáculos que constituyen los estereotipos para las mujeres en el salvador exactamente lo escuchamos en la nota sara lastimosamente y van ve luego vamos a analizar si esto se puede cambiar y cómo se puede cambiar los estereotipos es una construcción cultural es una construcción del sistema y que las aceptamos desde pequeños creo yo como normales yo creo que ahí empieza el problema definitivamente es importante justo hacer esa definición del estereotipo como una idea que se ha estructurado y una idea que se ha ido construyendo de manera social donde no hay componente biológico sino que es totalmente y meramente social y que estos estereotipos normalmente son aceptados por una mayoría de personas y luego otro de los aspectos muy importantes de mencionar es cómo estos estereotipos legitiman conductas discriminadoras a la base de un estereotipo está una legitimación y creo importante también definir que el estereotipo pues también desde la psicología social se aborda desde dos categorías el endogrupo el endogrupo que está constituido por las personas que comparten ciertas características sociales físicas y luego el exogrupo que son todas aquellas personas o todo este grupo con el que no comparto digamos ninguna característica y aquí podríamos hablar que un endogrupo podría ser el grupo de hombres y el exogrupo se considerar pues un grupo de mujeres que no comparten características y esto de cómo los estereotipos han justificado en la historia distintas discriminaciones lo podemos ver fácilmente aquí en la época de los años 50 aquí en el salvador por ejemplo no las mujeres no teníamos acceso a un derecho que ahora pues lo vemos tan natural que es el derecho al sufragio en los años 50 se logra y esto pues en un principio se justificaba que las mujeres no podíamos acceder a este derecho porque no se nos consideraba como seres racionales seres ciudadanas que podríamos contribuir a la democracia de un país entonces en estos años 50 que hubo una toda una lucha se dio y se rompió ese estereotipo y fue que logramos acceder a este derecho pero previamente y en países también a nivel mundial estos estereotipos pues al final frenaban o obstaculizaban también que las mujeres pudiésemos acceder a este derecho humano todo porque no se nos consideraba capaz porque éramos parte de un exogrupo el cual no teníamos como esas características o no estábamos destinadas a lo público sino sólo al ámbito privado así es hay que tomar en cuenta realmente que ya después de haber definido un estereotipo que al final somos nosotros mismos quienes siguen haciendo que se transmitan se sigan compartiendo al final eso es culpa podríamos decir de los mismos agentes socializadores la familia los grupos religiosos los diferentes grupos por ejemplo las escuelas universidades que hacemos seguimos construyendo seguimos abonando para que los estereotipos se sigan compartiendo en la sociedad y todavía se mantengan porque nosotros somos los que podemos cambiar eso ahora si hablamos específicamente de los estereotipos de las mujeres cuáles podríamos mencionar como algunos de los principales pues yo creo que este tema justo hablar de los estereotipos nos lleva a hablar de los estereotipos de género y hablar de eso pues nos lleva a temáticas relacionadas como la división sexual del trabajo que las mujeres estamos destinadas al ámbito privado y los hombres al ámbito de lo público esto es algo que se ha ido rompiendo definitivamente pero el hecho que exista esta división sexual del trabajo que las mujeres tenemos ciertas tareas que están relacionadas más con el cuidado los hombres ciertas tareas que están relacionadas más con la fuerza física pues se ha llevado también a desvalorizar el trabajo del cuidado o los trabajos domésticos se podría decir luego otro de los estereotipos que me parece muy importante de mencionar porque al final el estereotipo pues se convierte en una realidad social y en una política pública incluso verdad claro podemos ver el caso de ese estereotipo que las mujeres nacimos para ser madres o sea hay una idea preconcebida y totalmente naturalizada que a que las mujeres nuestro destino final es la maternidad y bueno y creo que eso al final debe de ser una decisión informada una decisión que todas las mujeres deberíamos de tener sin embargo debido a este estereotipo que existe alrededor de la maternidad pues esto se traduce en políticas públicas desde el hecho que las mujeres las jóvenes no tenemos acceso a educación integral en sexualidad por tanto tenemos dificultades para decidir y luego se traduce también en estadísticas que cada día al menos en el 2015 según el ministerio de salud cada día al menos cuatro niñas de 10 a 14 años eran madres niñas siendo madres entonces ahí podemos ver cómo el estereotipo o esta idea preconcebida que se habla de de la maternidad como único destino porque las mujeres hemos nacido para para cuidar casi se traduce en una realidad concreta niñas de 10 años siendo madres y no siendo madres por decisión sino que siendo madres porque hay un sistema social que no ha posibilitado así que por imposición podríamos decir correcto por imposición luego también podemos ver en el tema de la tierra quienes son propietarios y propietarias de la tierra aquí en el salvador bueno según cifras que escuchábamos de compañeros de la prudencia ya la de la concertación feminista prudencia ya la desean sólo el 18 por ciento de las mujeres son propietarias de tierra esto hay un prejuicio y muy claro porque las mujeres no estamos destinadas a ser las proveedoras o las jefas del hogar y bueno y en contraposición sabemos que aquí las mujeres son las que asumen en muchos casos la maternidad o los cuidados del hogar entonces ahí justo se puede ver cómo estas ideas preconcebidas pues se traducen en una política pública de la inexistencia muchas veces y se traduce también pues en estas estadísticas que simplemente están profundizando desigualdades sociales lo mencionábamos como esto lastimosamente es una construcción del sistema una construcción de los distintos actores sociales como linda muy bien lo apuntaba de la iglesia del centro escolar de la comunidad incluso de los medios de comunicación en algún momento por supuesto medios masivos pero cómo podemos ir rompiendo este molde porque aunque lo aceptemos como normal no quiere decir que sea lo bueno o que sea lo más justo en este caso pero cómo podemos ir rompiendo ese molde de lo que nos parece normal yo creo que es una gran pregunta verdad y de veras que todas y todos quienes estamos viendo este programa debemos de pasar por este proceso de cuestionamiento de todas aquellas ideas que se han impuesto de alguna manera verdad y de empezar a cuestionar bueno por qué como mujeres ganamos 30% menos que los hombres eso no debe de ser natural y no lo es hay todo un sistema ahí todo un sistema de opresiones que se han ido reproduciendo luego el tema de las maternidades impuestas verdad también cuestionemos porque una niña de 10 años está siendo violada y está está llevando a cabo una maternidad impuesta que está truncando su proyecto de vida entonces en definitiva tenemos que pasar por un proceso personal de cuestionamiento de estas ideas preconcebidas pero también el estado salvadoreño tiene una gran tarea aquí pendiente y tiene una tarea y creo que se han hecho cosas porque ahora con la ley especial integral para una vida libre de violencia pues incluso está ahí establecido el tema de la violencia simbólica el tema de la violencia sexual de la violencia psicológica distintos tipos de violencia y esto pues nos ayuda son marcos normativos que los tenemos ahí sin embargo una de las demandas en este 8 de marzo de parte de las organizaciones de mujeres fue como estos marcos normativos existentes no están siendo aplicados por jueces y juezas entonces hay una tarea grande y el estado salvadoreño debe en principio generar campañas de sensibilización socializar que hay que las mujeres y que los hombres pues debemos de tener una realidad y una igualdad sustantiva una igualdad real y pues visibilizar también que las mujeres somos capaces de realizar el mismo trabajo y que por tanto debemos de tener un igual salario y luego también estas campañas de sensibilización que como ustedes dicen los medios los medios de comunicación juegan un rol fundamental y a mí me parece súper importante que el canal 11 ese noticiero pues esté retomando estas temáticas y creo que ustedes deberían de ser el ejemplo de otros programas y de otros canales que deben de hablar de esas temáticas deben de ayudar a desideologizar acerca de estas ideas que se han construido que van contra los derechos de las mujeres así es ahora también tocó un tema bastante importante mencionó lo del salario que muchas veces no es igual que muchas veces es injusto esto pero el problema es que la mayoría de veces nos quedamos callados y eso creo y considero que es el peor error que podemos cometer porque prácticamente estemos aceptando lo que nos están diciendo que así va a ser también vemos que podría ser como un estereotipo uno de varios que ya escuchamos el hecho que la mujer dependa del hombre el hecho que la mujer no gane por quedarse en casa haciendo las taras del hogar o que la mujer nació para ser mamá y para cuidar al niño y no va a ir a trabajar ella se queda en casa entonces aquí surge esto que llamamos dependencia económica la mujer depende económicamente de los hombres y es difícil porque a veces una mujer se quiere comprar su ropa sus cositas y cómo si todo tiene que pedírselo a alguien más cómo puede ser una mujer para dejar de depender económicamente de otra persona yo creo que ha socado linda un punto muy importante y aquí el tema de la autonomía económica y de la autonomía también en las decisiones definitivamente que el sistema nos ha configurado para vernos las mujeres siempre en conjunto con alguien y y es como lo peor verdad pensar una mujer en soledad o sea es como incluso cuando una mujer va llegando a los 30 se te va el tren verdad o alguien es nuestro complemento alguien nos completa o sea o esta idea de que somos media naranja y no fruta completa verdad como dicen o sea yo creo que bien importante justo plantear que como mujeres la somos fruta completa que definitivamente el sistema nos pone obstáculos y eso es claro o sea de repente que una mujer tenga una dependencia económica no pasa únicamente porque ella dice yo quiero depender verdad sino que porque ha habido una serie de desigualdades y exclusiones sociales que le ha llevado a que quizás no terminó sus estudios o incluso que sí terminó sus estudios pero que no tiene el mismo salario como ya decíamos o de repente podemos ver las carreras de ingeniería que casi no hay mujeres y eso no tiene que ver con una decisión que pasa yo no voy a estudiar ingeniería sino que pasa por todo un prejuicio social alrededor de esto entonces yo creo que es importante que como mujeres pues empecemos a vernos desde esa complejidad que somos pero también que somos seres completos y que al fin y al cabo lo importante a mí me parece es que organiza es organizarnos buscar otras compañeras aliarnos hay una frase muy importante o una un constructo que se llama la sororidad y esto es un constructo acuñado por feministas italianas verdad y que habla de esa solidaridad o esa alianza entre mujeres yo creo que no hay nada más transgresor en esta época que podernos aliarnos entre nosotras las mujeres porque este mismo sistema también nos ha construido para enemistarnos entre nosotros y de repente es como yo no me voy a juntar con esta o o incluso lo podemos ver como desde los juegos desde que éramos chiquitas pues a las a las mujeres a las niñas se nos construyó para jugar en soledad con nuestra muñeca mientras que a los niños se les construye para jugar en el partido de fútbol en grupo entre amigos entonces yo creo que tenemos que romper esos paradigmas y aliarnos como mujeres buscar a la vecina buscar a la organización de mujeres o feministas que está más cerca y de esa manera poder ir tejiendo redes de apoyo porque como vos decís linda no hay que quedarnos calladas ante estas injusticias y no quedarnos calladas no pasa solamente porque yo como Sara me levante a hablar muchas veces es miedo tenemos miedo a cómo van a reaccionar los demás así nos van a atacar o a criticar por hacer algo que prácticamente relativamente va en contra de la sociedad porque va en contra de los estereotipos y tenemos miedo de ser juzgadas por eso tenemos miedo de ser excluidas por eso de no ella es una rebelde y a tal cosa pero eso es importante saber marcar la diferencia saber atreverse y sobre todo yo creo que en pocas palabras podemos definir que lo importante es que tanto hombres también como mujeres tomen esa conciencia que todos valemos lo mismo ya que mencionaba las carreras también que por ejemplo ingeniería yo creo que otro ejemplo perfecto es la aviación hasta hace poquito en nuestro país se compartió eso de la primera mujer que podía llevar un vuelo comercial podemos ver ese tipo de cosas y decimos y porque hasta ahorita cuántos años hemos tenido de civilización de una sociedad realmente fundamentada bien creada bien formada y porque hasta ahorita la mujer empieza y no lo hacen todas ha sido una un par de mujeres que están y eso sí va animando a las demás pero hay mucho miedo y ese punto es importante porque yo creo que será no me deja mentir el punto aquí no es quién es mejor que el otro si el hombre o la mujer o quién me debe estar más arriba sino el tema de la igualdad y el tema de la equidad y como linda muy bien lo decía estamos creo yo en un contexto histórico propicio para que tanto mujeres y hombres en igualdad de condiciones alcemos la voz cuando notemos algún tipo de injusticia y más cuando se trata injusticia sobre la equidad de género al principio también conversábamos fuera de la pausa que tú vienes de muchos espacios donde se propicia este tipo de discusión este tipo de validación de los derechos de las mujeres cómo pueden hacer las personas para abocarse a ustedes en el caso que quieran conocer más sobre sobre estos temas o por supuesto buscar ayuda bueno comentarles que si formo parte de distintos colectivos bueno estoy en una radio se llama la radio de todas en una radio feminista la pueden buscar en línea es colectivo feminista punto rg punto sb también formo parte de una red salvadoreña de defensoras de derechos humanos porque justo la vivencia de ser defensora defensora de la tierra defensora de los derechos sexuales y reproductivos implica distintas consecuencias en este sistema verdad entonces estamos formando parte de esa red y también por parte de otro espacio que se llama agrupación ciudadana por la despenalización del aborto y estamos trabajando justo para ser evidente estas políticas públicas que están impidiendo que las mujeres podamos accesar a derechos reproductivos entonces poco posicionando las distintas violaciones a derechos humanos y como los distintos marcos normativos internacionales ya están sugiriendo al estado salvadoreño pues cambiar su legislación en materia de aborto y que al menos permita causales por ejemplo cuando la vida de la mujer es en riesgo cuando su salud esos son como algunos de los espacios nos pueden buscar en facebook en twitter y creo que definitivamente es muy importante que tanto mujeres como hombres estemos hablando del tema de la igualdad y pues para las mujeres lograr organizarnos lograr hablar y seguir luchando por nuestros derechos y a los hombres pues también verdad cuestionar sus privilegios o sea cuestionar digamos todo lo que se ha venido reproduciendo y que también poder ver que este sistema también está afectando a los hombres no solo a las mujeres porque por ejemplo el estereotipo que los hombres no pueden demostrar su sentimiento verdad o que no pueden de repente hacer tareas que están asociadas a lo femenino o sea también están viviendo consecuencias con este sistema patriarcal que propicia los estereotipos así que muchas gracias de veras por el espacio no y gracias a ti también Sara por haber compartido este conocimiento que creo yo todos deberíamos de tener a veces en una frase se nos sale un término bastante despectivo yo creo que es en materia de educación y yo también lo mencionaba en su momento como los medios de comunicación a través de espacios como eso debemos debemos propiciar el debate y ir de poco a poco cambiando ese sistema y esta sociedad muchísimas gracias Sara por acompañarnos muchas gracias y bueno espero regresar y gracias por el espacio y gracias a todas y todos los que nos están viendo y de veras que en este 8 de marzo y todos los días hay que seguir luchando por nuestros derechos así es Sara nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos gracias a usted también amigo y amiga televidente por estar pendientes de esta entrevista a continuación le invitamos a una pausa no nos cambie que tenemos más información para usted y y y y y y y